Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, y vamos a hablar de un arma de esas que hacen la diferencia, esas que verdaderamente se les puso cariño en su diseño y la pieza que se obtuvo fue de excelencia. Hoy tengo para mostrarles un exquisito y hermoso palanquero Winchester modelo 9422 XTR. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó, qué es lo que quería hacer Winchester. Nos vamos al año 1972 en Estados Unidos. La fábrica Winchester quería replicar sus famosos palanqueros históricos, siempre de fuego central, por ejemplo, 44-40, 30-30, bueno, todos los que ya conocemos, pero en calibre 22. Puntualmente querían una versión en 22 largo rifle que pudiera disparar también en 22 corto y otro en 22 magnum. Y a su vez había una versión estándar y una versión de lujo que era el XTR. Bueno, aquí les presento una versión XTR de lujo en calibre 22 largo rifle. Como pueden ver, es un clásico palanquero. Si yo no les digo que es en calibre 22, uno lo ve rápido y parece un Winchester de los modernos. ¿Por qué digo un Winchester de los modernos? Porque fíjense que acá arriba es cerrado, los Winchester tradicionalmente expulsan por acá arriba, los clásicos, ¿no? Y este, si se fijan, tiene una ventana de expulsión y ya es una expulsión lateral, lo cual beneficia porque nos permite colocar un visor en la parte superior. Lo mismo pasa con los que son en calibre 30-30 o 44 magnum o lo que fuera. Hoy en día vienen cerrados y expulsan por el costado y ya no expulsan por arriba, como eran los clásicos que son tan populares en la Argentina en calibre 44-40. Hay muchísimos en la zona de la Mesopotamia, en diferentes estados de conservación, pero la Argentina es un arma muy, pero muy popular, el Winchester, sobre todo en calibre 44-40. Es el calibre que está lejos más difundido. Voy a hacer un video sobre un Winchester 44-40 dentro de muy poco y está completamente original, es muy interesante. Bueno, este, como dije, es el 94-22, básicamente es un Winchester, recuerda el Winchester 94, pero en calibre 22 largo. Se esforzó muchísimo la empresa porque el radio de acción de la palanca, de la leva, sea similar al original. Fíjense cómo funciona. El acerrojamiento es distinto. Ustedes recordarán que en el Winchester el acerrojamiento se produce acá y acá, con dos levas que suben. Cuando cerramos la palanca, la leva, trac, suben dos y producen el acerrojamiento positivo. Bueno, en este caso no. Habida de cuenta que el calibre tampoco lo amerita porque es 22. El martillo clásico, no tiene ninguna característica especial, acá lo ven, tiene el martillo, y es un arma verdaderamente exquisita. Tiene un primer descanso, como pueden ver, y la posición de fuego. Ahí está en primer descanso, y ahí estaría tocando la aguja percutora. Bueno, como dije, esto es de fuego anular, a diferencia de los clásicos de fuego central, y el sistema de carga también es diferente. Este no tiene la clásica trampa lateral, que caracteriza a los Winchester, sino que este se carga con una varilla. Fíjense cómo es. Se desenrosca acá y se saca, y se produce la carga por esta trampita que está acá, en este almacén. ¿Lo ven ahí? Esta es la varilla, la voy a retirar para que la vean. Acá tiene el pistoncito empujador. Adentro hay un resorte. Esta es una varilla de metal. Metal inoxidable. Y esto se coloca por aquí adelante, lo que tiene una ventaja con respecto a los cargadores, para ganar el campo, que esto no se pierde. Obviamente la carga es más lenta, que es lo que sería cambiar un cargador, pero la ventaja es que esto difícilmente se les va a perder. Y la carga se realiza introduciendo los cartuchos de A1, por acá, hay que introducir los de A1 por acá, obviamente con el culote hacia atrás, ¿no? Van cayendo acá, después esto usted lo cierra, así, con esta trabita que tiene acá una pequeña trabita, la traba ahí, y esto queda agarrado. Uno dice acá, bueno, está flojo, sí, pero cuando está lleno, por la misma tensión del resorte, queda mucho más agarrado. Ya que estamos, nos vamos al guión, que es de exquisita manufactura, y tiene, no se llega a ver, pero tiene un generoso cubreguión, que lo protege de cualquier golpe que pueda llegar a recibir. El pavón es impecable, todas las guarniciones abrazaderas son impecables, y nos recuerdan al modelo original. Los agrinados espectaculares, la madera es igual al original, de muy buena calidad. La cantonera es plástica, muy bien fabricadita. Ahí está, ahí se ve, tiene el logo de Winchester. Estamos hablando de un arma calibre 22, que cuando salió en el año 72, ya de por sí era cara. Y este, que es el modelo de lujo, como dije, el XTR, es más caro todavía. Es un arma que para la categoría, en Estados Unidos, no era económica. Pero bueno, es un chiche, ¿no? No estás comprando una carabina 22, estás comprando un palanquero, que recuerda a Winchester, desmarca Winchester, calibre 22 largo rifle. Por su sistema de funcionamiento, puede disparar 22 largo y 22 corto. Con 22 corto, la capacidad es de 21 cartuchos en almacén. Con 22 largo rifle, la capacidad es de 15 cartuchos. El cierre es sumamente robusto, puede disparar cualquier munición. La ventaja de las armas de repetición es que puede disparar desde baja velocidad, subsónicas o alta velocidad o hipervelocidad. En este caso, sin ningún problema, usted puede tirar, qué sé yo, Stinger sin ningún inconveniente. La única diferencia es que variará el punto de impacto. Pero, como es un arma de accionamiento manual, un arma de repetición, no hay problemas de alimentación, como si habría, por ahí, un arma semi-automática. ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, estaba el 22 Magnum, como dije. Obviamente, la capacidad era un poco menor, por la mayor longitud del cartucho. No es compatible el 22 Magnum con el 22 largo, pero el 22 largo sí puede disparar el 22 corto. Acá vemos el extractor, ahí se ve. Bueno, el funcionamiento es impecable. La verdad que me pareció interesante mostrarlo. Ahí tiene la numeración abajo. Repite en esta parte del cajón de mecanismo. Y acá, repite la numeración. Acá tiene las inscripciones, que ahí dice la marca, Winchester, modelo, calibre. Bueno, tiene las características propias del arma. ¿Y qué puedo decir? Bueno, el alza. El alza es la clásica de Winchester, con esa forma de U, que es característica, que no es precis... ¡Ay, se me cayó la cámara el demonio! Es un desastre esto, ¿eh? Ahí la llegan a ver. No es precisamente un alza para gran precisión. Pero, como dije, este permite colocar un visor. Es ideal para colocar un visor de no mucho aumento. Y por ahí, acercarse, hacer algún tirito a la bizcacha o alguna cosita. O para Plinkley. A mí me encantaría tener este para hacer estilo recreativo, ¿no? Lindo para tenerlo en el campo. Y después de comer un asado, poner, por ejemplo, frasquito de yogur. Colgados así, apoyados en palitos, monedas. Hola, hoy en día, ya las chapitas de Coca-Cola no son tan comunes, pero están las tapitas de plástico. Todas esas cosas y hacer un poco de lo que se denomina en inglés Plinkley. ¿Qué es estilo recreativo? Tiro informal. Creo que es el arma ideal para hacer eso después de comer en el campo. Ponerse una tarde de verano a tirar a ese tipo de cositas. Bueno, ¿qué más puedo decir de este hermosísimo Winchester palanquero? Se fabricó hasta el año 2005. Recordemos que prácticamente murió con la fábrica. Porque Winchester, como la conocemos, norteamericana, en el año 2006 dejó de existir. Y la compró FN Herstal. Y bueno, si bien sigue fabricando con el nombre Winchester, ya técnicamente no es la Winchester de los Estados Unidos, sino que fabrica en Japón, fabrica en Bélgica o a donde se le ocurra a su dueño FN Herstal. Las cosas son así. Cuando la fábrica quiebra, quiebra. Y muchas fábricas de armas en Estados Unidos están quebrando y han quebrado. Y Winchester no es la excepción. ¿Qué más puedo decir sobre la carabina que sea relevante? Bueno, voy a hablar un poquito de las características técnicas duras. Vamos a hablar un poquito del cañón. El cañón tiene una longitud de 52 centímetros, razonable, y tiene 6 estrías de tipo destro giro. El peso no llega a los 3 kilogramos, es de 2,900 kilos, o sea, casi 3 kilos. Me parece que es un arma hermosa, es un arma poco común. En Argentina es un arma que no se importó mucho porque ya de por sí era cara en Estados Unidos. Es rara verla. Hay que aprovecharla cuando no la tiene para hacerle un videíto, conocerla y apreciarla en su verdadero esplendor. Porque es un arma que se luce en cualquier armero, porque realmente está muy bien hecha, es muy bonita, está realmente muy muy bien hecha. Y cuando algo está bien hecho hay que reconocérselo. Bueno, espero que les haya gustado este review del Winchester 9422, en este caso la versión deluxe XTR, calibre 22 largo. Si es así, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.